¡Suscríbete al canal! Mucho sentimiento. Esta creo que es la versión original de Los Dandys. Espero que les guste. Mi cielo siempre te querré. Tú bien lo sabes y yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida, eternamente te amaré. Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente te amaré. Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Saludos desde tierras canadienses y ¡Arriba México!